El número a nivel nacional es realmente muy importante, se habla de 30.000 millones de pesos. Cuando en algún momento se habló acá en la zona de un municipio que iba a adelantar, había gente que hablaba de 50 millones por el solo hecho de llevar adelante una elección. Entonces, en épocas en que no nos sobra nada, en épocas que hay necesidades básicas incumplidas, tener este gasto en una elección paso me parece innecesario. Más aún cuando el espíritu era que hayan más candidatos, que haya más participación electoral, que los partidos se fortalecieran, nada de eso se dio, los partidos al contrario, se han debilitado, y creo yo que deben de volver a tener su posibilidad de a través de las herramientas electorales que tienen en sus cartas orgánicas, determinar quiénes son sus candidatos. Primero que nada hay que ver si esta ley prospera, si tiene el acompañamiento para lograr la mayoría necesaria y que se convierta en ley y de esa manera derogar las pasos. Y después están los instrumentos dentro de cada partido, nuestra carta orgánica establece abiertas, internas abiertas, entonces veremos después qué es lo que se determina a través de los organismos internos, a través de los congresos, y obviamente también es importante la opinión de quiénes van a ser los candidatos. Acá ya se ha dado un par de oportunidades que las elecciones a nivel provincial fueron desdobladas, entonces es una decisión que tiene que tomar el gobernador. ¿Cuál es su postura personal en relación al tema? No, yo soy respetuoso de las facultades que tienen cada uno, hay intendentes que dicen que las van a desdoblar, nunca ha sucedido en la provincia, pero si lo quieren hacer, obviamente que están en su derecho, y hay gobernadores que han decidido desdoblarla y otros no, así que veremos a ver cuál es la determinación que lleva adelante el Escriban Orsiones.